Hola, chori, ¿qué tal? ¿Qué quieres hacer? Podemos fumar y pedirle algo de comer Te tapo una de vino suave pa' beber Me dieron ganas de ver el amanecer Y me quiero quedar toda la noche chingando contigo en casa Que yo me enchule de una diable, eso no pasa Pero así de esos ticas están escasas Y es que tú Con ese culo y ese cuerpo los niveles sobrepasas Me quiero quedar chingándote en casa Y si quieres después te polvo, chori, me abrazas Que a mí no me molesta, ma' y tú estás perfecta Pensé que eras una novata y chingas como experta Pasemos un rato bien rico pa' que te diviertas Todavía no te has ido y ya te quiero de vuelta Y es que estás tan rica que me la puso difícil Y la primera vez no pude darle la primera cita Dimos un vueltón y terminamos en la placita La llevé pa' la casa y me dijo que se repita Y yo me quedé bellaco con ganas de darte Me gustó el menú y no pude probarte No seas egoísta, ven, comparte Que en el mueble de la sala te quiero comer pero por parte Y me quiero quedar toda la noche chingando contigo en casa Que yo me enchule de una diable eso no pasa Pero así de esos ticas están escasas Y es que tú Con ese culo y ese cuerpo los niveles sobrepasas Me quiero quedar chingándote en casa Y si quieres después te polvo, chori, me abrazas Vamos a darnos un baño junto y nos tiramos agua caliente por encima Está bien rico el clima, echamos otro si te animas Eres un asesino impresionante como te lo llevas Hasta el fondo de la garganta y no te lastimas Tu mamando eres elite, bellacona le gusta que en su boca A mi leche se la deposite, repite Y vamos pa' otro no te quite Quiero que me debilite cada vez que forniquemo y me visite Me quiero quedar toda la noche chingando contigo en casa Que yo me enchule de una diable eso no pasa Pero así de esos ticas están escasas Y es que tú Con ese culo y ese cuerpo los niveles sobrepasas Me quiero quedar chingándote en casa Y si quieres después te polvo, chori, me abrazas Oye ma, a mi no me molesta quedarme todo el día encerrado contigo Aplicándotela Las estrías siempre andan juntas bebé Hoy ando con Emil Android Beats Aquí la musa infinita, entiendes Seguimos transmitiendo en pay per view Tienen que pagar por ver Me dicen yo en el All Star, baby